Hola estudiantes de Cuarto Básico, antes de comenzar, los quiero felicitar por las tareas recibidas durante este mes de junio. Eso nos tiene muy contentas tanto a mí como a sus profesoras jefes. Comencemos. Revisaremos la tarea de la semana pasada, que era la número 13, la cual pertenece a una nueva unidad llamada Formación Ciudadana. Su objetivo era reconocer los derechos de los niños y su importancia. Recordemos, los niños tienen derechos, como recibir una educación gratuita, a tener un nombre, a tener una nacionalidad, es decir, pertenecer a un país, a ser protegidos, a recibir amor, a ser comprendidos como niños, a tener recreos también, recibir alimentación, vivir en una casa o vivienda, tener atención médica o salud y a tener una familia que los quiera mucho. La actividad consistía en crear un afiche donde debían mencionar tres derechos de los niños y por qué son importantes. Como en este ejemplo que les mostré en el video pasado, donde tenían que tener un título, Derecho de los niños y niñas, escribir tres derechos, con un recorte o un dibujo, y explicar por qué son importantes cada uno de ellos. En esta parte, algunos no me la mandaron, por lo que obtuvieron menos puntaje. Ahora veremos la tarea de esta semana, que es la número 14. Su objetivo es identificar los deberes de los niños. Deberes. Todos los seres humanos, incluidos los niños y niñas, tenemos derechos y al mismo tiempo deberes y responsabilidades. Tú tienes derechos que debes exigir que sean respetados, pero al mismo tiempo debes respetar los derechos de los demás y cumplir con tus responsabilidades. De los derechos de los niños se desprenden responsabilidades que los niños deben cumplir. Por ejemplo, deben respetar a otros niños, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos o mentales. También deben respetar a sus padres, maestros y a los mayores, ya que ellos los ayudan a llegar a la vida adulta. También deben respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales los suyos. Deben respetar las normas y leyes que rigen nuestra sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarse bien en casa. Deben respetar y cuidar el medio ambiente. Y deben respetarse a ustedes mismos, a su cuerpo, sus pensamientos y sentimientos, porque es lo más importante que ustedes tienen. En resumen, los niños tienen deberes como Obedecer a sus padres, ser solidarios, estudiar, atender en la clase, poner atención, respetar a sus mayores, respetar a los demás niños, obedecer a los profesores, respetar su entorno, el medio ambiente, decir siempre la verdad, ser honestos, aprovechar la comida que se les da, cumplir con sus promesas, que se cumplan en responsabilidad de ustedes, los niños. Ahora les tengo una pregunta que deben intentar contestar en su casa. ¿Qué sucede cuando no se cumple con sus deberes? Ahora veremos la actividad. Deben completar el siguiente cuadro en su cuaderno, indicando los deberes y responsabilidades que tengas en tu casa, en la escuela y en los lugares públicos, como la plaza, la vía pública, la playa, etc. Deben escribir tres deberes o responsabilidades que tienen que hacer en su hogar, como, por ejemplo, ordenar la pieza. Tres deberes que deben cumplir en la escuela, como, por ejemplo, prestar atención en clases. Y, por último, tres responsabilidades o deberes que deben cumplir en los lugares públicos, como, por ejemplo, no tirar la basura. Recuerda que debes mandar una fotografía con tu tarea a la profesora que le revisa tu curso. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!